Bueno, es muy lindo saber que a pesar de los problemas, conflictos que hay en el país y toda la información, nuestros compañeros se divierten y también lo entretienen a usted. Aproveche. Vamos hasta Cochabamba con Tatiana Miranda, porque otra vez los trabajadores de Asana están en emergencia. ¿Por qué, Tatiana? ¿Cómo están? Saludarles de Cochabamba. Bueno, hemos llegado hasta el aeropuerto Jorge Bilserman. Bueno, quiero mostrarles por qué es en este momento donde los trabajadores de Asana han decidido realizar un mitín de protesta. Ellos tienen un pliego petitorio de aproximadamente 10 puntos, en los cuales ellos se han destacado, sobre todo exigiendo la cancelación de salarios, pero también exigen ya la renuncia de la MAE de Asana. En este momento ellos han salido de sus oficinas. Son alrededor de 150 trabajadores que están perjudicados y con diferentes letreros están marchando. Justamente hasta las puertas del aeropuerto. Algo que han recalcado es que este mitín es pacífico, porque no se va a perjudicar el trabajo que están realizando justamente dentro del aeropuerto, ni tampoco se van a ver afectados los vuelos que se tienen programados para esta jornada. Es así como ellos van a mostrar justamente esta protesta y van a poder retirarse. Esperan y no descansan también poder radicalizar sus medidas de presión si no son atendidos, ya que el día de mañana se espera que ellos tengan una reunión en la ciudad de La Paz para poder solucionar este problema. Esperemos que lo solucionen. El pago de salarios, por ejemplo, es una de sus demandas. También no están de acuerdo con la reestructuración que se está realizando desde la dirección ejecutiva. Vamos a ampliar esta información cualquier momento.